¡Pisys! Bienvenidos a este tu programa con las lecturas de las cartas. Mi nombre es Alejandro Mayor y para mí es un honor grandísimo poder traer las cartas españolas para leer tus mensajes para final de este mes de julio. Hay muchos mensajes para ti, no te lo puedes perder. Quédate hasta el final para que no te lo pierdas. Vamos a ver, Pisis, lo que sale para ti. Tu primera carta es el número 6 de espada. Muchas personas están confundidas, muchas personas que hablan, muchas personas que dicen. Prefieren pensar que tú eres el malo, la mala de la película porque hay muchos chismes, muchas cosas que están hablando. Por eso tú has tomado decisiones últimamente de no acercarte a algunas personas, de no decirle a algunas personas lo que tú piensas precisamente para evitar que vaya a haber una malinterpretación. Sin embargo, te has sentido con la necesidad de expresarte, con la necesidad de decir las cosas que te están pasando. En algunos casos puede traer problemas y en otros simplemente estás eligiendo la persona correcta. Eres una persona muy intuitiva, sabe quién es bueno, sabe quién es malo. También puedo visualizar por aquí que algunos de ustedes en el plano del amor, especialmente para los novatos con las nuevas experiencias en el amor, han elegido a una persona que puede tener mucho amor, pero no han elegido en el momento correcto o no han elegido la persona correcta. ¿Por qué? Porque se mira el 8 de espada. Tienes que tener mucho cuidado. Si tienes una pareja, es muy probable que estás eligiendo confiar en una persona que vincula a tu pareja a nivel de amistad, a nivel de familia y tienes que tener mucho cuidado cómo se van a manifestar esas relaciones. Tienes el número 4 de oro, el 3 de espada y el 1 de espada también describe que estás en un punto de tu vida donde te ha sorprendido muchísimo con algunas respuestas, con algunas, vamos a decir, acciones de algunas personas que tú conoces porque tú esperas que siempre hagan lo mejor y terminan ellos destruyendo las cosas buenas. Y tú te quedas sorprendido y tú dices, pero ven acá, tantas cosas que yo he enseñado o tantas cosas que yo he aconsejado y esta persona termina haciendo este daño. Tenemos que reconocer, Pisis, que no todas las personas van a pensar como tú piensas. Y hay personas que no saben apreciar, no saben valorar esas enseñanzas o el apoyo que tú has brindado para que las personas tengan la mejor decisión. También se mira el número 11 de oro, el 5 de copa y el número 10, 10 de copa, al lado del 5 de copa. Creo que muchas cosas están cambiando, cosas que están a tu alrededor, cosas que son importantes y que estás tratando de que no te afecte incluso en tu vida del trabajo, en tu vida personal, pero están pasando. Así que veo que tienes que tomar decisiones para que no te afecte de tal manera. Eres una persona muy intuitiva, eres una persona que te gusta ayudar, eres una persona que también te gusta enfrentar lo que no está bien de la mejor manera sin que se ofendan las otras personas. Por otro lado, aquí describo lo que es el 9 de oro, 6 de oro y el 8 de basto. También veo una persona que ha escondido muchas cosas y que poco a poco se empieza a ver la verdad de las cosas. También dice que ha salido de unas situaciones muy difíciles que no la has provocado tú, sino otras personas la han provocado. Y empiezas a tratar de clarificar, empiezas a tratar de guiar, de aclarar a otras personas cuáles son las verdaderas intenciones. Hay muchas intenciones buenas que tú tienes, tú quieres organizar, tú tienes... Y han habido mucho cambio, algunos de ustedes se han mudado de lugar o simplemente han cambiado sus amistades, como que están cambiando su atmósfera y vienen más cambios todavía. Mira cómo sale el 1 de copa al revés, el 4 de copa al revés y todavía un 10 de oro al revés. Identificando también que mucho cuidado a quien tú entras a tu casa, quien comparte tu vehículo, quien comparte tu alrededor. Tú tienes que tener cuidado. Hay señales que dicen, alertas que dicen que tengas cuidado. Por otro lado, veo esa seguridad, el 9 de espada, el número 2 de basto. Dice que hay personas que te quieren agradar, que no saben cómo y que muchas de estas no están comunicando, no están diciendo verdaderamente lo que están pensando. Te dicen una parte, pero no te dicen todo. Porque no quieren herirte o no quieren hacerte sentir mal o no quieren simplemente llamar la atención. También dice que estás a punto de tomar una decisión que influye económicamente porque viene un dinero o se llega a desempeñar un dinero tratando tú de tomar unas buenas decisiones. La victoria está de tu lado y veo esa seguridad muy grande. Una gente que te envidia. Veo una gente negativa. Una gente que no está de acuerdo con tu estabilidad. Yo puedo entender que tú tienes muchos proyectos. Eres una persona que quieres ayudar y quieres tener una estabilidad. Pero también cuando se meten con tu paciencia, cuando se meten con tu familia, cuando se meten con tus seres queridos, entonces yo veo que tú te estás dando cuenta que no puedes confiar en todas las personas. Así que te veo a la expectativa, a la defensiva y sobre todo dispuesto o dispuesta a defender a quien sea de tu entorno. Así que veo que estás resolviendo algo en este momento. El número 7 de espada, el número 5 de oro, el número 2 de espada también identifica que ha habido injusticia por personas que quieren tomar ventaja en el plano de la economía. Puedo visualizar por aquí que también te estás esforzando para ayudar a una persona que está muy deprimida. Tú quieres que esa persona se levante. También tienes muy buenas ideas a nivel de negocio, pero no la puedes llevar a cabo porque se necesita economía o una aceptación o un apoyo. Hay muchas cosas que tú quieras hacer, pero no lo quieras hacer solo o sola. Bueno, son cosas que se presentan. Veo que tienes un cuadro espiritual muy poderoso, que hay personas que te quieren o te han querido traicionar y aún así tú te mantienes positivo tratando de pensar positivo. Pero yo pienso que a veces también hay que tener mucho cuidado en depositar la confianza 100% porque yo pienso que hay personas que tratan de utilizar ciertas conexiones para dominar y tú tienes un verdadero futuro. Me da mucha pena por aquellas personas que tienen un amigo o una amiga o un familiar que de cierta manera se acerca a ti y que quiere dominar y que te dice cómo hacer las cosas y que de cierta manera eso obstruya en tu destino. Tú tienes un destino, tú tienes un futuro. Yo veo algunas cartas, algunos mensajes, algunas llamadas que están entrando, que se están conectando contigo por una razón o que van a llegar por una razón. Y es muy importante que tú tengas claro que hay un futuro y que tienes que tomar una decisión correcta y que no te puedes equivocar. Si quieres ayudar a una persona, la puede ayudar, pero no permitas que esa persona tome ventaja sobre tus dudas o debilidades. Mírate enseño. Cuando nosotros vemos espadas aquí, espadas acá, el oro en el medio y todavía sale la victoria en el mismo medio, estamos viendo que hay personas que están tomando ventaja de que saben algo que es positivo para ti y que están tomando ventaja. Creo que tienes un cuadro espiritual muy poderoso porque también en las esquinas, por ejemplo, el rey de oro, un diez de espada, son cartas que te protegen. Se puede entender que tú no has querido llevar la contraria a una persona que quizás merece que le lleven la contraria. ¿Por qué? Porque tú quieres una buena vibra, tú quieres una buena energía, tú quieres desenvolver o desempeñar esa buena energía. También hay cosas que tienes que hacer. Tú tienes que hacer viajes, tú tienes que hacer cosas y por culpa de otras personas no lo has podido hacer. Yo pienso que tú tienes que ya poner a esas personas en su lugar y decirle, ¿sabes qué? Lo siento mucho. Yo tengo mi vida. Yo tengo que hacer mis cosas. Así que si yo voy a viajar, yo tengo que cumplir con un compromiso, lo siento mucho. No permitas que venga otra persona a dominarte a ti cuando tú tienes unos compromisos de pronto familiares o espirituales o incluso laborales. Tienes que cumplir porque en esta vida no vamos a durar para siempre. Así que vamos a cumplir con lo esencial. Vamos a dar ese amor y vamos a dar esa presencia donde tiene que estar. Te invito a que te suscribas en este canal, a que compartas este video en tus redes sociales y con tus amistades y también los otros videos. Pero también no te puedes perder el video que es del mes de julio, el video anterior que complementa con este video. Búscalo en mi lista de video para que así tú tengas una información completa de todo el mes de julio. Gracias por acompañarme. Gracias por hacer posible que yo pueda hacer más video. Para mí tu presencia es única y es una bendición de Dios. Por eso pido que Dios te bendiga, que se han abierto todos tus caminos. Gracias de todo corazón. Recuerda mi página alejandromayor.com para aquellas personas que quieran su consulta. Dios los bendiga.